La meta y otras empresas tecnológicas han perdido más de 10 millones de millones de pesos. La pérdida equivale a cinco veces la economía de Venezuela valorada en 97 mil millones de dólares en 2023. El pánico se ha apoderado de las grandes tecnológicas consideradas las reinas del mundo financiero, cuyas acciones han caído más del 3% en este lunes, en este lunes negro. Y para seguir hablando de este caso, saludo con mucho gusto a los maestros Jaime Hernández y al querido Paco Cruz, que ya llegaron para hablar sin censura. Paco, te saludo primero a ti. ¿Cómo te va, maestro? Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes justamente ahora. Un abrazote para Jaime. Paco, te saludo primero a ti. Esta dictadura de Maduro, la dictadura invisible, pero ¿qué no decían de nosotros? ¿Qué no dijeron? La DEA, la CIA, le entraron aquí. En Venezuela están igual, Vicente, van a poder. Pues mira, llevan años inventando información. Los reales que hay una oposición que participó en las elecciones y que sacó más o menos entre todas 33 millones de votos. Y hay otra realidad. El chavismo está abismo. Por lo menos el 60% de la población de los venezolanos apoyan el chavismo. Y por lo menos 50% de la gente que fue a las urnas apoya el gobierno de Maduro. Así que, pero aquí estamos, Vicente, para hablar de otras cosas. Nada más era esto porque el caso de Venezuela es algo que nos querían, la misma medicina que nos querían imponer, recetar a nosotros, Vicente. Así es. Y hace un rato hice una referencia a Venezuela del sur. No, me refería a Venezuela del norte. Ya ve que los fachitos dicen que nosotros en México vamos camino a Venezuela con mucho respeto para nuestros hermanos venezolanos. Bueno, pues en Venezuela del norte las cosas así. Y bueno, mientras vemos estos, estas intentonas contra el gobierno de Nicolás Maduro en la Venezuela del sur. Te saludo con mucho gusto, Jaime. ¿Cómo estás? Te saludo. Te mando un abrazo, carnalito. Muy buenos días, querido Vicente, querido Paco. Aquí listo para lo que me digan. A ver, nada más por no dejar, antes de hablar del lunes negro, de la caída de las bolsas, del impacto que está teniendo en el peso, el presidente dice que la economía mexicana está aguantando porque como está saludable puede aguantar un poco. ¿Por qué no vemos lo que dice Vicente Fox? Que vuelve a remeter contra los que reciben el apoyo de los programas sociales en nuestro país. Los programas sociales. Estamos mal acostumbrándonos. Cada vez más gente y ya familias completas recibiendo los distintos apoyos ya hacen bastante más que un salario mínimo. Entonces, ¿qué estamos creando? Es gente huevona. ¿Para qué me pongo a estudiar y para qué me mato trabajando si con esto tengo más o menos lo mismo que tendría del otro lado? Entonces, sí, se están distorsionando todas las rutas al desarrollo. Estamos alimentando a gente huevona, dice Vicente Fox. El huevón que recibía su pensión como expresidente y que tanto chilló, pataleó porque le quitamos, sí, le quitamos todos esa pensión. Mi querido Paco, inicio contigo sobre Vicente Fox, sobre Lunes Negro y sobre todo lo que estamos viendo en este día tan ajetreado, en este inicio de semana. Bueno, mira Vicente, primero Vicente Fox, pues ¿qué puede decir este tipo que sí es un huevón, que es un ladrón además y que procreó dos hijastros que se dieron gusto robando a la nación? Pero gustísimo. ¿Qué puede decir? Están creando una, dice, generaciones de huevones. Pues mira, entonces, hay que decirlo a partir de Miguel de la Madrid y hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, los gobiernos neoliberales procrearon una casta de magnates, huevones, holgazanes y ladrones. ¿Qué esos son? Yo lo he comentado porque además lo tengo documentado en un libro que se llama Los Depredadores, que es como tres antes que las damas del poder. Un libro con datos de Hacienda, todos datos de Hacienda y del Banco de México para que no hubiera especulaciones sobre cuánto se robaban. Y yo lo digo, en el libro viene bien explicadito, este, cada año los gobiernos de Peña hacia atrás, hasta Miguel de la Madrid, le entregaban a los magnates, que no empresarios, Vicente, porque hay que aclarar esto, no tenemos magnates, tenemos rentistas, tenemos personas que se han beneficiado de lo que hacemos nosotros. Cada año, solo en cuestiones fiscales, fíjate, les entregaban seiscientos mil millones de pesos anuales. Aparte de todos los demás que les daban seiscientos mil. Y lo he dicho porque lo dije con datos de Pemex, con datos de Hacienda, datos oficiales que me revisó la maestría, en ese momento, o en su momento, la maestría de, el doctorado, discúlpame, el doctorado en Economía de la Universidad de Chapingo. Este, Felipe Calderón recibió cuatrocientos mil millones de dólares por la venta de petróleo, además, además de, de lo que los, lo que contrató como deuda en este país. La recibió en doscientos, doscientos mil millones de pesos, la dejó, perdón, en dos millones, la dejó en cinco punto cinco billones de pesos. ¿Qué hicieron? Los cuatrocientos mil millones de dólares, se lo robaron todo prácticamente. Ahí está su barda, no lo digo yo, está su barda, está su suavicrema. Y los programas sociales eran, te daban una cobija, te daban alguna cosa. Es decir, se robaban todo el dinero, no solo él, los gobernadores, los secretarios de Estado, sus amigos, y cada que, que, que tenían problemas, teníamos que pagarle nosotros el POAPRO. Ahí está, no es que lo diga yo, los datos están documentados. Un billón de pesos, hemos pagado dos y todavía debemos otro billón de pesos. Y esos fueron, esas deudas fueron producto, producto del saqueo a la nación, producto de, de, de los robos, por ejemplo, de banqueros, que está documentado, sus amigos, sus cuates hicieron préstamos, autopréstamos, le hicieron préstamos a periódicos, préstamos a sus cuates. Y el día que perdieron, que, ¿qué hicieron? Cedillo, Cedillo, creó un programa que se llama POAPROA, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos pagar esas deudas de un billón de pesos de los banqueros, los magnates y sus cuates. Es decir, lo que no ve Fox o lo que cae a Fox es que nosotros creamos generaciones enteras de magnates que son unos huevones y que vivieron del saqueo y del privilegio. Y mira, no solo eso, el POAPROA es un programa, pero yo en el libro documento, por ejemplo, en el gobierno de Miguel de la Madrid, hubo un momento en que las mayores, 20 mayores empresas de este país, la mayoría en Nuevo León, o en Monterrey, van en Monterrey, estaban endeudadas hasta al fondo. Y Miguel de la Madrid, hurtado, le pidió a un empleado suyo crear un programa. Ese empleado, lo digo, porque el nombre, fíjate, te va a decir mucho, se llama Ernesto Cedillo Ponce de León. Le pidió Miguel de la Madrid, a ese empleado que tenía en el Banco de México, crear un programa para rescatar a sus 20 empresas y les entregaron 12.500 millones de dólares, producto de nuestros impuestos. Y salvamos a las carreteras cuando fracasaron. Entonces, ven un lado de la moneda, ¿sí? Ven un lado. Yo te puedo decir, yo conozco personas que están en los programas de López Obrador, jóvenes, construyendo el futuro, que tienen empleo, que se emplean en panaderías, en zapaterías y están aprendiendo oficios. Así que Fox habla desde su herida, habla desde su ignorancia, habla desde lo que tuvo siempre una lengua de víbora, un hombre que fue incapaz de encaminar y que además fracasó en la democracia del país. Le entregamos una parte de la democracia y fracasó, negoció con el PRI. Así que, ¿qué va a hablar, Vicente? ¿Qué va a decir? Pues lo que ha dicho toda la vida el gobierno es para los ricos y para los empresarios, para que roben ellos. Si yo no puedo esperar otra cosa de Vicente Fox, es un tipo salido de la realidad, pero su gobierno está ahí, su gobierno está ahí. Él, pues, le entregó, gobernó, dicen, dicen, dos años intentó administrar y a los dos años abandonó todos. Cuando supo que, o cuando entendió que no podía, le dejó el gobierno a Marta Sagún e hicieron un desastre de este país. Pero, ¿qué va a decir? Y por el otro lado, Vicente, de las bolsas, pues, recuerda, pues, sí, el problema de los mercados es eso, que un pequeño dato puede causar un escándalo, puede causar la caída de las bolsas de valores. No es la primera vez en México, nos afectó en 87, quebró el índice de precios y cotizaciones. Aquí se lo están achacando al dato del desempleo en Estados Unidos y, bueno, las bolsas abren para... En Tokio ya cerraron, por ejemplo, el Nikkei ya cerró. La bolsa de Nueva York está empezando a operar, pero lo atribuyen a los datos del desempleo. Pero, bueno, la realidad es que están también en elecciones, están en un periodo en el que no saben cómo se van a acomodar. Acomodar los inversionistas también hacen un poco de juego. ¿Qué va a pasar? Sí hay que tener cuidado, ya lo dijo el presidente López Obrador antes. Recuerda, fuimos un país, un país que vivía de Estados Unidos. Apenas tenía un estornudo Estados Unidos y a nosotros nos daba una gripe, pero de esas buenas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Hay devaluación del peso? No, todavía no. Se está deslizando, sí. Hay que tener mucho cuidado, sí. Pero ya lo dijo el presidente López Obrador, por primera vez en la historia hay un nivel de reservas internacionales, 217 mil millones de dólares más o menos, dijo, para aguantar una sacudida de este tamaño. Las principales bolsas han perdido, las principales empresas, ya lo decías tú, Google, YouTube, todas han perdido, pero hay que esperar la reacción también del Banco Federal o la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Federal, ver qué va a ser y esperar por lo menos dos días. Hay que ver cómo va a ser hoy la bolsa mexicana. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores, hay que ver cómo cierran otros títulos. Hay que esperar estas cosas que son reacomodos de las bolsas y tomas de ganancias y pérdidas. Y hay que esperar el proceso político en Estados Unidos. Va a haber desplomes, sí. Lo importante es que entendamos que sí puede haber efectos en cascada. Nosotros lo vivimos con el efecto tequila. Desde aquí salió y afectó prácticamente a todo el mundo. Hoy sale desde Estados Unidos, luego afecta la bolsa y viene un efecto en cascada que de entrada abrumó a Europa. Pero hay que decirlo, Europa ya estaba en crisis. No es una crisis nueva, es que es una crisis que se viene gestando desde que estalló la guerra en Ucrania. Así que lo del informe sobre el empleo en la economía de Estados Unidos es un efecto. Pero hay varias causas. Y la principal es la guerra en Ucrania, Rusia y todas las medidas que tomó. Así que Europa ya venía. Hasta hoy no nos ha contagiado bastante, pero hay que esperar todavía unos días para saber si esa caída del Nikkei, que de pronto alcanza niveles tan bajos que no alcanzaba hace décadas. Desde 1987, dicen, hay que esperar y hay que ver cómo se comporta. Dice López Obrador, está la economía mexicana muy sólida. Yo, mira, lo vemos con los indicadores. Está sólido. Pero hay que tener un poco de cuidado, un poco de reserva, pero también entender que la prensa tiene una narrativa propia. Con lo del peso, por ejemplo, ya están viendo así como un mega desastre y todavía no empieza. Pero son acomodos por los índices, por los indicadores de Estados Unidos que de pronto afectan la mayor economía en el mundo. Así que hay que entender que afectan, pero que México por primera vez, por primera vez parece estar preparado. Hay que esperar, Vicente, que ese efecto de Europa no nos alcance en los niveles que tiene Europa en este momento. Ahora entiendo, me acaba de mandar Mario Toledo, nuestro jefe de información. Ahora entiendo por qué Vicente Forzán da tan alebrestado con Alarraqui hablando de los programas sociales. Y es que los diputados ya palomearon reformas a favor de los de a pie, salarios, apoyos, pensiones. El propósito es que los dictámenes aprobados en comisiones sean discutidos en el pleno en septiembre, cuando Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde asuman sus funciones en la nueva legislatura, en la cual tendrán mayoría calificada y, por lo tanto, se podrán votar y aprobar las reformas a la Constitución promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las primeras cuatro reformas que presentó el presidente el 5 de febrero pasado avanzaron en comisiones de la Cámara de Diputados, en donde se aprobaron sus respectivos dictámenes. Se trata de iniciativas que proponen cambios en materia laboral correspondientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro sobre el aumento del salario mínimo y en las pensiones y la configuración de un nuevo Infonavit. Ah, pues sí, con razón. Anda muy enojado don Vicente Fox. Querido Jaime, también escucho tus comentarios. Pues sí, yo creo que la reacción de Vicente Fox tiene que ver con este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que no ha engañado a nadie. Desde un principio dijo el presidente que su gobierno está, no lo ha dicho con esas palabras, pero tal y como yo lo veo y tal como también lo ha sugerido Claudia Shema, lo que el proyecto de transformación busca es reforzar las señas de identidad de un auténtico estado de bienestar que pasa por garantizar las pensiones, un salario mínimo decente, sistemas de salud más robustos, en fin. Y yo creo que eso es lo que tiene muy mal a Vicente Fox y toda esta gente del PAN, incluida Xochitl Galvez. Pero todo esto yo creo que llega en un momento coyuntural muy importante para México. ¿A qué me refiero? El hecho de que, por ejemplo, el presidente haya dicho hoy que la economía de México está mejor que nunca, que tenemos unas reservas internacionales que superan los 220 mil millones de dólares. Imagínate, nunca en la historia de México habíamos tenido este nivel de reservas. Con José López Portillo llegaron a estar a un mil millones de dólares. Imagínate, qué barbaridad, ¿no? Es un salto exponencial en materia... La economía mexicana va muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en el actual contexto de volatilidad a nivel internacional? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Para que la gente que desde las redes sociales está diciendo, no, que todo es culpa de la política de Andrés Manuel, esto no es así. Todo esto tiene que ver con varios elementos. El primer elemento a tener en cuenta es que todo lo que es las expectativas generadas por la llamada inteligencia artificial se han desplomado. La gente creyó que la inteligencia artificial iba avanzando a grandes, a pasos agigantados, que iba a demandar mayor producción de chips. Bueno, hoy los últimos reportes consignan que el avance de la inteligencia artificial no es tal. Los proyectos, los programas de inteligencia artificial todavía no alcanzan el nivel de la inteligencia humana. Y esto ha causado pues grandes... un abatimiento de las beneficios, sobre todo en empresas como Google, Amazon, toda la gente, los gigantes de Silicon Valley. Entonces, este fue el primer elemento, reconocer que las expectativas que se tenían en materia de inteligencia artificial han ido a la baja. El segundo elemento es precisamente las expectativas que tenían las empresas dedicadas a semiconductores, porque se iban a utilizar más, 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 el mundo no se iba a dar abasto. Y yo no sé si ustedes se acuerden, pero creo que fue la semana pasada o antepasada que Donald Trump, en uno de sus mítines de campaña, dijo que si él llega a la presidencia no haría nada por defender a Taiwán. Taiwán, ante el acoso de China, Taiwán es el principal productor de chips. Y los principales indicadores de las empresas de semiconductores están a la baja sus expectativas. Todos estos cambios que tienen que ver con la evolución de la inteligencia artificial han venido a la baja. Y un tercer elemento, que no es menos importante, ha sido la decisión del Banco de Japón de subir sus tasas de interés. ¿Esto en qué ha afectado? Bueno, ha afectado en la media. Ustedes saben que hay un mecanismo que se llama carry trade. ¿Qué es el carry trade? El carry trade es la compra y venta. Por ejemplo, el yen japonés tenía muy bajas tasas de interés. ¿Qué es lo que hacía? Comprar deuda en yenes por sus tasas de interés más bajas. Y venderlas y refugiarse en monedas más fuertes. ¿En qué monedas estaban refugiando? En el dólar y en el peso mexicano. Hasta el momento, el peso mexicano sigue siendo considerada una moneda de refugio junto con el dólar. Entonces, pues sí, hay un ajuste, un ajuste obvio al subir las tasas de interés. Japón, los que compraban yenes, dejan de comprar yenes. Y ven por dónde localizan ese dinero. Se han refugiado en el oro, otros en el dólar, otros más en el peso. Por tanto, todas estas especulaciones de que la caída del peso, su nivel de competitividad no tiene nada que ver con eso, con lo que está diciendo la derecha. Y finalmente, el tema de la desaceleración en los puestos de trabajo de Estados Unidos, que ha impactado hasta durante el pasado fin de semana, algunos de los Goldman Sachs les dijo a sus principales ejecutivos que la amenaza de recesión ya asoma las orejas en el horizonte. Hasta el mes pasado, las posibilidades de una recesión en Estados Unidos eran de un 15%. Bueno, este fin de semana se dispararon hasta un 25%. Es decir, hay un 25% de que la recesión golpee a Estados Unidos el año que entra. La volatilidad de los mercados, hay un índice de volatilidad en Wall Street que se conoce como el índice del miedo, porque los capitales son cobardes, huyen a donde mejor pueden sacar beneficios. Y fíjense bien, la compañera que participó en la mañanera hizo un totum revolutum, revolvió las cosas para tratar de entender qué es lo que estaba pasando y puso como ejemplo la decisión de Warren Buffett de vender la mitad de sus acciones que tiene en Apple y también la decisión de Nancy Pelosi de vender parte de sus acciones que tiene en Microsoft. Vamos a explicar la primera decisión de Warren Buffett. ¿Por qué Warren Buffett vendió más de 80 mil millones de dólares de las acciones que tiene en Apple? No hay que olvidar que Warren Buffett había comprado 160 mil millones de dólares en acciones de Apple. Es decir, ha retirado solamente la mitad. Y al explicar a algunos de los analistas que conocen bien a Warren Buffett, lo que están haciendo Warren Buffett, que es un viejo lobe de mar, es retirar la mitad de sus acciones de Apple, no porque esté viendo que el peligro amenaza a Apple, porque Apple sigue siendo la empresa más valorada a nivel mundial. Lo que está haciendo Warren Buffett es haciéndose de recursos para capotear el temporal, por si acaso el mercado financiero se torna más volátil. Bueno, pues lo mismo ha hecho Nancy Pelosi, ha retirado parte de sus acciones en Microsoft, porque en estos momentos las compañías tecnológicas están sufriendo realmente un varapalo que tiene que ver precisamente con la caída de expectativas en el terreno de la inteligencia artificial. Y finalmente, a tal grado ha caído el descalabro de estas expectativas de la inteligencia artificial, que hoy mismo Elon Musk ha demandado al dueño, a uno de los dueños de OpenEye, se convirtió en socio de la principal empresa que apuesta por inteligencia artificial, porque ya Elon Musk se dio cuenta de que las ganancias no van a ser tan multimillonarias como él esperaba. Él dice que fue engañado, que él si quiso invertir en la empresa de OpenEye era porque él tenía un interés altruista. Sí, señor, cómo no, me lo voy a creer yo del señor Elon Musk. No, lo que pasa es que está viendo que después de todo su inversión no va a ser tan productiva o tan redituable. Y esto tiene que ver precisamente cómo los tiburones se están mordiendo, peleándose, disputándose. Y si tú me prometiste esto de la inteligencia artificial, yo ahora para decir que no es cierto. Eso es básicamente lo que está pasando. Pero claro, se ha convertido en una cascada de retiros de inversiones. Wall Street lo está asimilando. Y vamos a ver en el curso de los próximos días igual un poco de incertidumbre, pero que tiene que ver con los movimientos de capitales que afectan al yen, al peso mexicano y al dólar y al oro. A ver, déjenme, porque de las cosas que nos ha enviado hoy Mario Toledo, hay unas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, mercenarios Blackwater de Estados Unidos están dispuestos a ir hasta Venezuela por Nicolás Maduro por 100 millones de dólares. Me sonó a Trump diciendo voy a mandar escuadrones de la muerte a acabar con los narcos en México. Pero bueno, hablando de Donald Trump, si hay una Kamala manía, estoy viendo que los últimos sondeos apuntan a que Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, ya le estaría ganando a Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ojalá que sí, porque eso nos daría la esperanza de que la gente ya está hasta la madre, perdón por la expresión, querido Paco, de los discursos de extremos, ¿no? De discursos tan nefastos como los que hemos escuchado de Donald Trump y de su compañero de fórmula, Paco. Bueno, mira, Vicente, primero lo de los mercenarios que se ofrecen en Estados Unidos. Ya hubo, en 2020, Luis Almagro patrocinó una inclusión armada a Estados Unidos. Fracasaron finalmente, pero había un militar de élite estadounidense condecorado que había contado inicialmente con el apoyo incluso de Juan Guaidó. Así que hubo una incursión armada patrocinada y avalada por la organización de Estados Unidos, por Luis Almagro, en realidad, él fue el que la patrocinó. Fracasaron, habían entrado desde Cúcuta. Fracasaron, así que no sería la primera vez que lo intentaran. En 2019, recuerdas también... Bueno, perdón, y esta intentona con mercenarios la había apoyado Donald Trump. Y antes, en 2019, recuerdas, el mismo Donald Trump promovió que le suspendieran pagos a través de petróleo de Venezuela al gobierno de Maduro. Es decir, ha habido una intentona histórica, ha habido una intentona de desvirtuarlo, ha habido una intentona de comparar el gobierno de Maduro con Cuba, de meternos a nosotros en esta canasta también. Así que no sería nuevo que grupos de mercenarios se ofrecieran o que la misma derecha venezolana los contratara. Es una historia muy vieja, lo van a poder hacer. El gobierno bolivariano de Venezuela está verdaderamente bien preparado. Y además, recuerda, tienen el apoyo de China y tienen el gobierno de Rusia. Si Estados Unidos no ha hecho un poco más, es porque verdaderamente Rusia está pendiente de lo que pasa en Venezuela, China también. Pero van a poder, yo mira, lo que digo es, hay una narrativa de fraude electoral, una narrativa golpista. Hay senadores hoy colombianos que están pidiendo enviar cascos azules a Venezuela. Es decir, hay una intentona de la derecha, pero desde antes de las elecciones. Tiene años, tiene años. Lo van a lograr. Yo creo que de momento no. Maduro cuentan con un buen apoyo social. Las manifestaciones de los últimos días lo muestran. Pero de que lo van a intentar, pues si mercenarios ya les enviaron en 2020, en 2019 también les habían quitado como mil millones de dólares de petróleo de Venezuela. Sí, lo van a seguir intentando. Y en el caso de Kamala Harris, fíjate, yo soy muy sorprendido. Yo lo dije siempre y creo que lo dijimos en alguna mesa. Kamala Harris había jugado un papel muy gris, muy oscuro. Biden había delegado hacer trabajos con los migrantes, pero ella se echó para atrás en este contexto y jugó un papel muy oscuro. Hoy me parece que es como una especie de revelación y una revelación en la misma sociedad estadounidense que yo digo, está cansada de Trump, está cansada de los ancianos, Vicente. ¿Cuál fue la guerra de Trump contra Biden? Pues la guerra contra un anciano. Hoy tenemos a una mujer joven. ¿Cuántos años tiene Kamala Harris? 60 años, una mujer mucho más joven que hoy le ha volteado la tortilla a Donald Trump. Los republicanos han tratado de matizar mucho el trabajo que ha hecho en estas dos semanas Kamala Harris. La han tratado de minimizar desde Trump a J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia. Pero la verdad es que la senilidad de Trump hoy le puede jugar un papel en contra y de pronto, mira, yo cuando veo cómo están trabajando, lo vemos desde lejos, pero cómo están trabajando los demócratas hoy para tratar de reagrupar incluso a grupos hispanos que estaban un poco ya indecisos, como que de pronto sí veo que han entrado un poco en pánico en el Partido Republicano, como que no se han acomodado, no se han acomodado a lo que representa Kamala Harris y están buscando un discurso, un discurso para ver cómo la enfrentan, cómo van a contrarrestar ese empuje que tiene sus recaudaciones de campaña, son impresionantes, ¿no? Y de pronto, yo digo, desde que Biden abandonó la carrera presidencial, como que Kamala Harris está en un papel impresionante o impecable, en un papel desconocido, por lo menos como vicepresidencia no lo mostró así, de tal forma que parece que hay una kamalamanía en Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a aguantar? Pues mira, hasta que yo digo, hasta que encuentre Trump, si lo encuentran, o el Partido Republicano, una narrativa para contrarrestar este empuje. Estos 15 días no lo han logrado, no parece que Trump se mantiene en un discurso, en un discurso de una campaña contra Biden, pero no está ahora Biden, está Kamala Harris. Así que todavía, me parece, todavía no encuentran el discurso, y Kamala Harris está en un papel como imponente, impresionante. Hay que ver si le aguanta. Faltan todavía más o menos 100 días, poquito menos de 100 días para la elección presidencial, pero de momento yo digo que Kamala Harris es como una sorpresa, y la sorpresa la muestran las encuestas. Y aunque, como decimos aquí en México siempre, las elecciones no se ganan con encuestas, pero hay que ver si Kamala Harris puede mantener ese discurso, si las salas conservadoras o de izquierda del Partido Demócrata van a luchar con ella, y hay que ver si Trump puede o tiene capacidad para reencauzar su discurso. Y si Kamala Harris encuentra el punto fino para aplastarlo en las próximas tres semanas, Vicente. Y fíjate, mi querido Paco, que estoy revisando algo que nos comparte Ceci en esto que estamos platicando, y voy con Jaime para cerrar esta mesa, y le agradezco su paciencia a la senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez a la Torre, que ya está en el sistema. Ya voy con la senadora. Pero fíjense lo que acaba de pasarme Ceci, de Delaney Corcoran. Lo que está ocurriendo hoy, dice, los republicanos de Arizona, o algunos republicanos de Arizona, están respaldando a la vicepresidenta Kamala Harris, y están dándole duro a Trump por sus ataques a la democracia. Los líderes del partido republicano han formado un comité de respaldo que ayuda a la vicepresidenta en Arizona para hacer campaña en Arizona y llegarle a más republicanos que no están a favor del Make America Great Again de Donald Trump rumbo a noviembre, querido Jaime. Fíjate que es muy interesante lo que está ocurriendo entre los republicanos y sobre todo entre los republicanos, la reacción que están teniendo. Hay incluso, ya entre algunos legisladores republicanos, hay un reclamo. Y el reclamo es que el cuarto de guerra de Donald Trump no tuvo en cuenta el empuje que iba, el frenesí con el que la base demócrata y sobre todo el electorado femenino, iban a abrazar la candidatura de Kamala Harris que, por cierto, hasta la fecha ha recaudado más de 300 millones de dólares. Es una cifra récord. Esto está entusiasmando muchísimo a la base y no hay, hasta estos momentos, desde la campaña de Trump, reconocen que no encuentran la cuadratura al círculo. No saben por dónde atacar a Kamala Harris. Lo intentaron por el tema racial, se les vino abajo. Lo están intentando también a través de la frontera con México porque se le considera como el azar de la seguridad en la frontera con México. Pero Kamala Harris, en honor a la verdad, no tuvo nada que ver con la estrategia, con las presiones y, sobre todo, con la falta de respuestas del gobierno de Joe Biden a la hora de invertir como se lo podía el gobierno de México para evitar esta estampida de migrantes que, por cierto, apuran desde países como Venezuela, un país que tiene más de 900 sanciones aplicadas por Washington. Por cierto, en el caso... Ah, por cierto, en el caso de Kamala Harris, ojo, hay que poner, ojo, mañana martes, mañana martes, todavía no se sabe muy bien a qué hora, pero mañana martes Kamala Harris da a conocer a su compañero o compañera de fórmula. Este fin de semana, Kamala Harris estuvo recibiendo en su residencia a los posibles candidatos. Nadie sabe quién va a ser el afortunado o afortunada, pero la agencia Reuters ha reducido a dos nombres a estos candidatos a ser compañeros de fórmula. Uno es el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el otro es Josh Shapiro por Filadelfia. Hay que tener en cuenta que Josh Shapiro es judío y están valorando cuál de los dos le puede dar mejor cobertura a Kamala Harris, si Tim Walz de Minnesota o Josh Shapiro, a menos que haya una sorpresa de último momento. Pasando al tema de Venezuela, ¿qué puedo decirte, querido Vicente? Mira, estas historias de golpismo de Estados Unidos en América Latina es impresionante. Tan solo, fíjate, yo recuerdo de los recuentos que yo he hecho personalmente, desde 1947 hasta 1989, Estados Unidos ha patrocinado más, casi 70 operaciones encubiertas para derrocar gobiernos. 70 operaciones encubiertas, ¿no? Una de las, varias de las cuales yo he cubierto en Afganistán, en Irak, y la última, la más reciente, en Haití, cuando Estados Unidos decidió deshacerse del presidente Aristide, el primer ministro Aristide, que mandó primero Guantánamo y después lo mandó a un país de África para deshacerse de él porque el presidente Aristide no quería avenirse a las condiciones de Estados Unidos para reducir los salarios de los trabajadores en Haití que formaban parte de esta riquísima, millonaria industria textil que fabrica ropa deportiva, todo esto. Entonces, Estados Unidos patrocinó este golpe de Estado. Yo recuerdo que cubrí, al cubrir este golpe de Estado que Estados Unidos dio, me había obligado a entrar por la frontera entre República Dominicana y Haití y recuerdo muy mucho que había de estos comandos que utiliza Estados Unidos en operaciones encubiertas. Y, por cierto, la entonces embajadora de México en la República Dominicana le daba cobertura a parte de esta, de esta estrategia cuando se enteró que yo andaba por ahí, me habló por teléfono y me exigió que me retirara de ahí. Por supuesto, no le hice caso. Entonces, las operaciones encubiertas de Estados Unidos son innumerables, ¿no? Y ya vemos lo que pasó con Haití. Si Estados Unidos decide seguir adelante con estos planes golpistas en Venezuela, va a ser un desastre, un desastre. Mayor inmigración, mayor expulsión de gentes y esta crisis va a contagiar a Colombia. Y que se lo piensen mucho, que se lo piensen mucho a esta gente que, como dice el maestro Paco, está pidiendo que intervengan escuadrones de interposición de la ONU. Todavía hay fuerzas conservadoras en Colombia que siguen sin entender que si pasa un caos, un desastre en Venezuela, ellos son los siguientes. Y hasta ahí lo dejo. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus espacios, a tus trincheras, querido maestro? Ya, pues en una hora, poco más de una hora, vamos a estar en un acto para Cínicos en punto de las 14 horas, donde vamos a hablar de este lunes que yo todavía no sé si es negro, ¿no? Todos los analistas parecen indicar que la crisis que más se parece es la de 1987, de la que se recuperó Wall Street. Así es que no hay que generar pánico y de andar con estas teorías de la conspiración de que el presidente es responsable de esto. Vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de lo que está pasando en cómo estos Juegos Olímpicos se han convertido en algo desangelado comparados con otros Juegos Olímpicos porque tenemos el genocidio en Gaza y Cisjordania, tenemos lo que está ocurriendo terrible en África, tenemos lo que está pasando en Venezuela y quizá eso es lo que está distrayendo la atención de la comunidad internacional. Me pueden también encontrar en arroba Jaime Jurno. Un abrazo a los dos, querido Vicente y Paco. Gracias, querido Jaime. Y ya sabe, siempre le recomiendo los dos más recientes libros del maestro Francisco Paco Cruz, una larga lista de libros los que ha escrito, los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte y obviamente la invitación para que también esta audiencia de Sin Censura te respalde en redes sociales, querido Paco. A Vicente, Jaime, un abrazote. Nos vemos al rato. Voy a escuchar a Jaime, no para cínicos, pero yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana, como siempre, Vicente. Jaime, muchas gracias a los dos. Gracias, maestros. El maestro Francisco Paco Cruz, el querido maestro y hermano Jaime Hernández, ambos miembros y parte fundamental de este espacio libre como el viento. Gracias, que pasen excelente día. Déjenme saludar, ya le decía.